Ahora, ahora, resulta indispensable comprarse una chapita no sea miserable. Yo vengo fabricando chapitas desde la creación, desde el plebiscito del no. Y nunca hice del sí ni de la derecha, ni siquiera de bachelet. Voy creando, voy escuchando, la gente me va dando ideas. Yo voy probando, de repente me equivoco también. Trato de hacer chapas no violentas que promuevan la no violencia activa. Rescato la memoria que no se olvide la gente. Esta, la del no, por ejemplo, que cuando la concertación tenía 17 partidos, creo que ahora quedan cuatro. Y esta es la que sacó la izquierda, que no estaba conforme con el plebiscito, no estaba en set. Esta la saqué nunca más, para que nunca más mostrara el papelito. Siempre estoy haciendo chapas, pensando en que, por ejemplo, cuando la música se pulve, dale, tiró el jarro de agua a la ministra. También le hice una chapita, no maten la música, el agua es vida. Pero siempre me dicen, ¿cuánto lucras tú con esto? Como que llevan todo el tema al lucro, y no al contenido de la chapa. Yo si quisiera lucrar solamente, estaría haciendo chapas de Justin Bieber. Y te aseguro que vendo mucho más, y las puedo vender hasta más caras. Y lo otro que se está vendiendo mucho, es esta frase que rescate de un graffiti. Que dice, lo imposible solo tarda un poco más. Lo que es muy esperanzador. A ver, a ver, ¿quién lleva los chapitas?